Hoy martes 26 de enero a las 13.45 ingresó un llamado de la policía local al cuartel de bomberos voluntarios pidiendo colaboración para retirar una motocicleta debajo del colectivo que habían colisionado. El accidente sucedió en la esquina de avenida Ojo de Agua y Comechingones. A las 13.55 salió el móvil 20 a cargo de el bombero Martín Sieber con tres bomberos y procedieron a retirar los vehículos involucrados dejando la calle liberada. El accidentado es de Villa General Begrano y fue trasladado por la ambulancia de la cooperativa de Luz y Fuerza hacia el hospital de Santa Rosa aparentemente con lesiones que no revisten gravedad. A las 14.21 regresó el móvil al cuartel sin novedades.